Me despierto a las seis y media de la mañana. Me alisto, me pongo zapatos, guardo mis cosas, me lavo los dientes, me despido de quimo, tomo desayuno y a trabajar. Hola, mi nombre es Aranza, tengo 19 años y trabajo en Faber Castelli. Hola, mi nombre es David, tengo 19 años y trabajo en Backels. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, me llamo Catalina Migolea, soy encargada del área de logística de la empresa Backels Perusac. Bueno, el área se encarga principalmente del abastecimiento de toda la empresa, desde las materias primas, todos los que son servicios, gastos que se generan en diferentes áreas. También nos encargamos del comercio exterior, que es las importaciones y las exportaciones. Bebet Set me ofrece variedad de oportunidades, nuevas experiencias y enseñanzas. Pero lo que más me gusta de haber iniciado este camino es conocer y experimentar el trabajo día a día en una empresa. Conocer todo el proceso para que un producto pueda salir al mercado, desde la materia prima hasta el producto 100% terminado. La esencia del Bebet Set es naturalmente poder estudiar y trabajar al mismo tiempo. No solo porque ganamos nuestro propio dinero y confirmamos la teoría en el día a día en el trabajo, sino porque te enriquece como persona. Las habilidades que desarrollas al poder desenvolverte en ambos espacios, tanto como estudiante y como trabajador, te convierten en una persona más multifacética, responsable y empática. Y si lo piensas, mientras estudias y trabajas, ganas años valiosos de experiencia laboral que siempre piden para empezar a trabajar en cualquier empresa de renombre, como en las que ya estamos. EIS HEPBULEKER, SHULEITER FROM BEBET ZET Como ven, no siempre estamos todo el día en los salones, sino que también la pasamos bien. Llevo a mi casa a las 7. Termina el día y me acuesto a dormir. Buenas noches. Y soñamos. Soñamos con que finalmente nos graduamos del BEBET ZET. ¡SUSCRÍBET ZET. Gracias por ver el video.